PEGI 18 ¿Qué pasa, nenazas? Voy a enseñaros a cambiar la alimentación a nuestra Sega Saturn que en este caso, si recordáis, os enseñé a poner el Ode Fenrir que ya tenéis disponible la versión de 21 pins que es el modelo más común en nuestra región pero aún así, si tenéis el de 20 pins, que es el que yo tengo pues voy a sustituir la alimentación para no tener que usar transformadores de viaje transformadores de voltaje y tal que al fin y al cabo, sobrecalientan la máquina, es un trasto más e incluso dentro de la estructura de la Sega Saturn esa fuente de alimentación clásica se calienta bastante por tamaño y por antigüedad y por estructura voy a sustituir esa, como digo, esa fuente de alimentación clásica por este mod de Bitfans en este caso lo podéis encontrar en Aliexpress muy baratito, muy sencillo de montar con un manual de instrucciones que incluye muy correcto voy a haceros un pequeño unboxing para que veáis lo que lleva y por supuesto, un paso a paso para que la sustituyáis y bueno, prescindáis de ahora mismo el sobrecalentamiento que tiene porque la verdad es que sufre bastante y sí es cierto que hemos quitado la unidad de CDs la unidad lectora y eso también hace que se caliente menos pero aún así, yo he notado que se calienta bastante y alguno me comentó que por qué no lo hacía a este modo y tal y me ha animado la verdad es que es muy sencillo incluso con estas manos es quitar, poner, quitar, poner y se atornilla cuatro cositas, como ahora vais a ver y nada más espero que os resulte interesante porque la verdad es que merece realmente la pena así que vamos allá vamos a ver cómo es ese pequeño mod del SEGA SATUR PS1 como veis, como siempre viene siendo normal en esta marca la verdad es que viene muy bien protegido viene con el tema como siempre el tema de la review positiva un manual de instrucciones un tutorial bastante sencillo pero fijaros como no tiene nada que ver con otras cosas de Aliexpress o sea, muy bien a todo color y en varios idiomas o sea que no creo que sea muy complicado el instalarlo y lo que es el PSU en sí que es esta plaquita como veis, fijaros como sustituimos la original que es un mostrenco por esta pequeña plaquita como veis ahí tiene la toma y tal viene una alimentación tanto para enchufes americanos japoneses trifásicos, etcétera, etcétera, etcétera y como no el enchufe nuestro vale, viene para todos los enchufes y los conectores necesarios así como el alimentador que el este PSU pues lleva nuestro enchufe correcto ahí lo tenéis vale como veis es un un embalaje sencillo pero viene muy bien protegido esto es totalmente rígido y como digo es una marca que me ha dado muy buenos resultados este tiempo de atrás y creo que no se le puede pedir más para el precio que tiene por 20 euritos tenéis una Satur japonesa con una alimentación española y podéis solventar como digo todo el tema del sobrecalentamiento y el tema de tener que desandar con transformadores que es para allá para acá o el equivocarte de enchufe y que salga ardiendo así que nada vamos a poder instalarla y a ver cómo queda este mod se realiza de forma muy sencilla tan solo necesitas un par de cosas un destornillador de precisión cinta americana o aislante lo que prefieras un cúter o una navaja y un gin tónico o un copazo que siempre anima y eso es salud lo primero que tienes que hacer es quitar la tapa de la batería y los seis tornillos de la carcasa la tapa para evitar que se rompa y los tornillos obviamente para poder abrirla con la fuente de alimentación de Bitfangs viene un manual de instrucciones que te va a ayudar como ya he dicho a identificar muy bien qué tipo de Satur es la tuya y cómo tienes que actuar una vez que quites el último tornillo el trasero tienes que quitar también los tornillos de la toma de corriente estos que señalamos aquí yo te recomiendo que guardes los tornillos en un sitio seguro que no se te pierdan porque son tornillos muy pequeños y por menos de nada luego no los encuentras una vez que retires la tapa con mucho mucho cuidado vale sobre todo si es el modelo 1 que va anclado con cables y recuerda que yo todo lo que voy a hacer es con el tema del Fenrir puesto pero tienes que identificar qué modelo de Satur es la tuya eso es el paso primordial en el tipo 1 la alimentación está en la parte de arriba en la tapa que quitamos digamos en la superior al lado de la apertura para meter los CD-ROMS lo primero que hay que hacer es desatornillar obviamente lo que sujeta esta alimentación guardar el tornillo nunca se sabe para qué nos puede hacer falta y cuidado al quitarlo porque ahora viene el tema delicado hay que quitar con mucho cuidado todos los conectores que van a la placa de alimentación por supuesto intentando no romper nada porque nunca sabemos que algún día nos haga falta y es fácil que estos cables vayan sujetos con una brida y para eso usando el cúter o la navaja podemos quitarlo sin problema ya tenemos la alimentación antigua quitada como digo lo suyo es que la guarde pero haya cada cual y una vez que ya tenemos este paso hecho procedemos a abrir los sobres que hemos comprado previamente para conseguir todo lo que necesitamos comenzamos poniendo la toma del cable de alimentación y la sujetamos con la tuerca de seguridad que viene en el sobre acto seguido pondremos este nuevo conector donde estaba el antiguo y procederemos a sujetarlo con los tornillos que vienen incluidos en el PSU si tu consola es tipo 1 como la mía tendrás que poner el otro conector que incluye el embalaje del PSU si no pues este paso saltatelo lo pones lo conectas y de manera segura y firme ponlo en el conector que tiene siguiendo la guía en el modelo antiguo de este tipo de alimentación había que soldar este cable pero bueno ahora viene con una salida para simplemente poder poner el otro cable de alimentación que tenemos se pone de manera firme y segura también siguiendo las guías que tienen estos tipos de conectores y arreglado así es como debería quedar más o menos en las tipe 1 y eso también influye a la hora de poner este interruptor pequeñito porque dependiendo del modelo que sea tiene que estar en un voltaje o en otro si dudas en este paso también te viene muy bien explicado en el manual de instrucciones que te viene incluido en el embalaje como importante es tener cuidado porque aunque tiene una abertura para ponerlo y sujetarlo a la consola en el tipe 1 no se te ocurra bajo ningún concepto ponerla en ese anclaje porque no vas a poder cerrar la consola para dejarla fija es mejor que uses la cinta aislante o la cinta americana sujetando bien los cables e incluso poniendo por debajo de la placa un poquito de cinta para que proteja un poquito y digamos que no se mueva tanto una vez que la deje fija no tendrás problemas a la hora de cerrarla correctamente sin pillar ninguno de los cables muy importante esto porque podrías tener algún percance irreparable una vez que hayas hecho esto como digo procede a cerrarla y ya deberías tenerlo hecho obviamente recupera los tornillos que guardamos en un sitio seguro pon los seis tornillos no te olvides y también la placa de la alimentación y una vez que hayas hecho esto una vez que hayas puesto todos esos tornillos que hemos guardado para no perderlos todos los tornillos ya deberías tener todo preparado para poder usar esta maravillosa consola Música Música Y básicamente ya estaría, simplemente quitando esta alimentación si queréis conservarla Por si algún día queréis venderla y queréis aprovechar este servidor de energía para otro tipo de Saturn Pues simplemente volver a poner esta, conservar su cable y ya estaría Habríamos quitado calentamiento a la placa o de Fenrir, en este caso también le quitaríamos calor La consola sufriría menos, no hace ruido ninguno y va perfecto También por supuesto prescindiríamos de esos alimentadores, no transformadores de voltaje, de viaje O de estos clásicos que tenemos de los frigoríficos antiguos, de los electrodomésticos antiguos Que incluso para tener cambio habría que haberle hecho un doble macho de enchufe Para que pudiese entrar tanto en la toma de luz como en este alimentador Así que sin más, ya tendríamos el mod hecho, como veis es muy sencillo, barato Y ocupa menos, se calienta menos, consume menos Y recordad que con la placa de alimentación, con la sustitución Viene un manual de instrucciones muy sencillito Para ir tanto a identificar que modelo es la tuya Y como debes, digamos, actuar para ponerlo correctamente Como para seguir esos pasos tan sencillos Para tener ya nuestra Sega Saturn aquí a tope ¿Vale? Pues ya nada más Como siempre activad la campanita, suscribiros, compartid y comentad Que al fin y al cabo es lo que más ilusión me hace Cualquier duda que tengáis podéis poneros en contacto con el servicio técnico de Bitfans Que estarán encantados de ayudaros Y también, bueno, pues si yo puedo ayudaros en medida de mis posibilidades Estaré encantado de hacerlo Sin más chavales, nos vemos en los bares Hasta luego